Hola, ¿cómo están? Este es de la cancha al living como cada viernes. Y el programa de hoy está en buenas manos. ¿Cómo le van aún? Muy bien, Sandrita, porque tenemos un programón. Está el técnico de instituto. Diego Dabove, para hablar de la gloria, va a hablar ya del clásico que se viene. Ya jugó uno contra Begrano, ahora le toca contra Talleres. Tenemos de todo para preguntarle al entrenador de la gloria. Y está bien lo que dijiste. Está en buenas manos porque va a ser uno de los refuerzos de Atenas. Nicolás Surchmistein, yo no lo pronuncio muy bien, él nos va a corregir después en la nota. Por eso me reí. Sabe lo que es jugar en Atenas y vino un gran desafío que es poner al griego nuevamente en el lugar que se merece. Claro que sí, un programa muy cargadito. Y agradecerle como cada semana a Falú Tienda de Moda por acompañarme con cada outfit. Hoy me viene todo de negro, onda morticia. Bueno. Pero le mando un beso grande, Mercedes Jiménez, por estar siempre. ¿Vamos pasando? ¿Te parece? Bueno, por supuesto. Tenemos un programón aquí en The Cancer Living. Arrancamos con el técnico de instituto. En Telecom. En Telecom, seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar. Y ya estamos en nuestro living, hacía mucho que lo queríamos tener, vamos a aprovechar que hay fecha, hay una ventana, una ventana FIFA y él nos abre la puerta de su hogar acá en Córdoba al técnico de instituto, Diego Dabove, que ya está en De la Cancha Living. Diego, querido, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, comandante? Comandante Turco, comandante Sandra, acá, todo bien, en casa. Más relajado por lo que se te ve hoy. Y hoy un poquito más relajado. Claro, después del domingo difícil. Hay que desconectar en algún momento. Y luna es difícil. Sí, sí, sí. Cuesta, cuesta igual, cuesta, pero bueno, el fútbol y no va a ser ni la primera ni la última vez que suceda este tipo de partidos. Seguro. El martes, ahí en La Agustina, hablando con los muchachos, les preguntaba, cuando se pierde un partido como les tocó a ustedes contra Banfield, ¿te dan ganas de jugar al día siguiente, al ratito, o está bien que haya un parate y que tengas tiempo de reacomodarte? No, queríamos jugar el miércoles. O sea, por nosotros ya... Cuando más rápido volvés a la cancha es cuando más rápido te saca la bronca. Más cuando tenés la sensación de que hiciste un montón de cosas bien, que aún tenemos cosas todavía para mejorar, que el equipo tiene margen de mejora, pero creo que hicimos un muy buen partido. Capaz vos no aparece la posibilidad de querer jugar enseguida cuando vos sentís que fuiste inferior o que no hiciste un buen partido. Ahí preferís tiempo de trabajo, pero cuando vos ya te sentís competitivo, sentís que hiciste las cosas bien, querés volver al campo a seguir. Y vuelve nada menos que con un clásico frente a talleres. Bueno, ya has pasado un clásico con Belgrano también en el Kempes. Fecha FIFA, fecha libre, pero... Y ahora... Qué parada complicada, ¿eh? Claro, el partido que tienen por delante. Sí, es una parada linda. Una parada linda en lo personal, en forma rápida, porque hace poquito tiempo que estoy, otro clásico más, en un momento muy lindo del fútbol cordobés. Otra vez seguramente el estadio Kempe repleto. Así que son situaciones en lo personales lindas. Obviamente que te generan mucho compromiso, pero que también uno disfruta de la previa. Vos habías remarcado aquel triunfo con Belgrano como una experiencia inolvidable en tu carrera. ¿Te imaginás algo por el estilo para lo que viene? Kempe lleno, las dos hinchadas, dos equipos que proponen. Sí, sí. Sí, obviamente en lo personal, otra situación compleja y linda que te va dejando esta carrera y el fútbol. Porque más allá de las responsabilidades que tenemos y de la forma que tenemos de vivir esto, uno no se olvida de cuando era chico y veía este tipo de partidos. En su momento, obviamente, lo que queríamos éramos jugarlo, pero ahora desde este lado también se disfrutan. Entonces, estas previas, aparte, sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival que viene haciendo las cosas muy bien. Entonces, todo ese tipo de cosas no es otra cosa que motivación. Has dirigido muchos equipos, ¿no? En tu carrera te habrá tocado afrontar clásicos en distintas ciudades. Y remarcas lo de Córdoba y te toca llegar en un momento bueno para el fútbol de Córdoba, muy bueno, con los tres en primera. ¿Qué tiene de distinto el clásico cordobés? Vos lo viviste con Belgrano y ya vas palpitando lo que va a ser con Talleres también, ¿no? Sí, 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 porque más allá del día a día en el club, del clima que se empieza a vivir y obviamente esta semana enfocada no sé en el trabajo, pero yo estoy seguro que ya a partir del lunes ya te lo haces sentir el de la entrada, el del comedor, el que te sirve el café, cuando vas a comer a algún lado ya se empieza a vivir de otra manera como pasó en la previa con Belgrano. Por eso es la parte linda. Una provincia muy futbolera en un gran momento de todos sus equipos. Entonces, la verdad que el tener la posibilidad de participar de este clásico es muy lindo. El domingo pasado, más allá del resultado, Diego, se dieron un abrazo muy lindo con Falcioni. Lo conocías de antes y el próximo sábado, el sábado 16 en este caso, ¿con Gandolfi iba a pasar lo mismo o no? No tanto, lo mejor. Claro. Sí, con Julio tenemos una muy buena relación. La verdad que es alguien a quien respeto y admiro muchísimo y el tener la posibilidad de cruzarnos dentro de un campo de juego, la verdad que es algo hermoso. Sobre todo para alguien como nosotros, que hace mil años que estamos en el fútbol, ya hace 22 años que trabajo en Primera y que Julio siga con esta vigencia, la verdad que me pone muy contento. Y después, sí, seguramente con Javier aparezca el mismo saludo, como fue también con Guillo y Farré. Entrenadores a los que respeto muchísimo, a los que todavía no he molestado, pero que seguramente aparezca alguna cena, algún asado, cuando estemos todos un poco más tranquilos, pero hay gente con la que uno, aprovechando que estamos acá, me gustaría juntarnos. Sí, qué lindo esto, ¿eh? La verdad que sí. O sea, vamos a imaginarnos más relajados ya, después de la copa, con los tres cumpliendo los objetivos, si Dios quiere. ¿Cómo es la invitación? ¿Dabove pone el quincho o dice, yo voy y llevo la carne? ¿Cómo es la cuestión de una juntada? No, no hay que invitarlo, hay que invitarlo, estamos acá de visitante, así que hay que invitarlo, pero es algo que tengo en la cabeza. Tengo relación con el agente que maneja a Javier y se lo he comentado también. Creo que lo hablé más de un poquito con el cabezón Bernardello, que conoce a Guille Farré. Obviamente que hay que respetar los tiempos, estamos todos en pleno campeonato y con muchísimo trabajo, pero es algo que tengo en la cabeza y ojalá que lo pueda, creo que lo voy a poder cumplir, el poder tener una charla con ellos, más allá de la risa y la joda del asado, siempre es bueno poder tener esas charlas futboleras, hablando un poco de metodología, hablando un poco de la vida. Después son reuniones que se terminan poniendo muy buenas y se terminan sacando un montón de condimentos para esta carrera tan compleja que tenemos. Y vas a hablar de muchas cosas, no solamente de fútbol, porque les gusta hablar de fútbol, pero podés hablar un montón de temas, así que va a ser una larga sobremesa seguramente. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá, sí, estoy seguro que va a ser así, porque después, más allá de los temas futbolísticos, aparece una anécdota, una sobremesa, como dijiste bien vos, truco larga. Sí, está lindo, porque aparte ellos tienen buena onda entre ellos también, ¿no? Sí, claro que sí. Gandolfi, creo que vienen del mismo barrio, así que capaz que vayan juntos. Después nos decís, Diego, qué llevaron de postre y cualquier cosa lo descrachamos, ¿no? Si cayeron con un heladito de agua, no. Medio flojo. Medio flojo. Nos vamos a ir al primer corte. Sí, estamos hablando con el técnico de instituto, muy agradable la charla, hay mucho más para preguntarle. Nos vamos con la gente amiga del TecnoRed, que nos acompaña acá en el programa, un saludo muy especial a Juan Domínguez, que es el vicepresidente de instituto, que está viendo el programa, lo tuvimos acá también hace poquito. Claro que sí, habló muy bien. ¿Cuántos niños tiene? Siete hijos. Siete hijos. Siete hijos todos de instituto, así que imagínate. Bueno, con TecnoRed nos vamos al primer corte y seguimos charlando con Diego Dabove, el entrenador de instituto. TecnoRed, construye redes de telecomunicaciones que conectan al país. Somos integradores de tecnología óptica de vanguardia. TecnoRed es innovación, desarrollo y futuro. Desde Córdoba para toda Latinoamérica. Bienvenidos, guardianes, al Parque de la Biodiversidad. Un parque reconvertido en el mayor centro de rescate animal del país. Un lugar que prioriza el cuidado, bienestar y sensibilización de las especies. Y lo mejor, será un espacio para la educación y concientización ambiental. Vení, recorré, descubrí y aprendé en el Parque de la Biodiversidad. Ente Municipal Bio Córdoba. Córdoba capital. Cada día mejor. Yopo pollos. Pollo, asado, lomos, pizzas, pastas, empanadas, menú diario. Abierto todos los días. Donato Álvarez, 7710, teléfono, 03543, 444, 481. Y recta Martinolio, 8416, teléfono, 03543, 472, 372. Yopo pollos. Casa Criolla, comidas típicas y las mejores empanadas de Córdoba. Ahora también en Poeta Lugones, en Monseñor Pablo Cabrera 4359. Y en todas sus direcciones, Locro, Humita, toda la variedad de empanadas en Casa Criolla. Costumbres Argentina. La Cocina de Facio, tradicional marisquería en el corazón del Mercado Norte. La Cocina de Facio, Menúes diarios, elaborados con productos seleccionados de Pescadería Facio, siempre frescos y siempre especiales. La Cocina de Facio, reservas al 446-1621. En articulación, provincia, municipio, en trabajo por equipo, aquí vas a encontrar registro civil, campesón, inclusive, junto a mujer, oficina de mediación comunitaria, actividades deportivas, culturales, artísticas, ven y acercate al CPC Capdebí. Entre todos, Córdoba Capital, cada día mejor. Segundo bloque de la Cancha Living, estamos con Diego Dabove, el técnico del Instituto. Hace rato que teníamos ganas de hablar con él. Desde que llegó a Córdoba, prácticamente, hablamos en la radio, así en tercer tiempo. Llegó y tuvo que acomodarse rápido, pero bueno, tan gentilmente, hoy podemos charlar con él y hay un momento esperado, un momento esperado de cada programa, el ping-pong de Sandrita Pitari, temático, para un técnico. Temático, claro que sí. Obviamente, y lo auspicia a TAC, el gremio de los empleados del Centro de Contacto, que todavía están festejando, o mejor dicho, están disfrutando de todo lo que quedó, toda la alegría que quedó, los ecos del festejo del Día del Niño. Estuvo muy lindo, sí, claro, no me pude llegar, pero me comentaron que fue espectacular, muy lindo. Usted que tiene un niño en el rincón de... Todos tenemos un niño adentro, ¿no? Todos, todos. Claro que sí, y ahí festejarlo en el predio de Barrio Coronel Olmedo, ahí estamos viendo las imágenes, fiestón, fiestón. Claro que sí, como siempre. Así que un saludo grande a la gente de ATAC y en especial a Walter Franzone. Walter que es hincha de talleres. Es hincha de talleres, pero dice que si pone el quincho de abobe, él lleva el vino. Después le preguntamos a Diego qué tal es el paladar del vino de Walter Franzone. Claro. Diego, obviamente que ese asado se baja con un buen tinto o también hay una cuestión deportiva de agüita con gas, todo tranqui. ¿Cómo es? Puede haber agua por las dudas, pero no creo que haga falta. No hace falta, no hace falta. Un buen tinto, claro que sí. Por supuesto, se lo remerecen los tres. Un buen tinto y un fornacito tiene que haber para un asado bien distendido. Ahí va. Como para la digestión posterior. Ayuda, los médicos lo recomiendan. Momento esperado de cada viernes aquí en la Cancha Living, ping pong, de Sandita Pitar y hoy con Diego Dabobe. La semana pasada pasaron los muchachos de Destino San Javier, le mandamos un beso grande, le rompieron el sábado en el cual y te estuve presente, así que muchas gracias. Salió cantado eso. Salió cantado, así que este seguramente tanto. Muy técnico. Le tengo mucha fe a este ping pong. Por supuesto, claro que sí. Vamos con la primera pregunta, Diego. ¿Qué preferís, dirigir por un partido al Inter de Milán o al Inter de Miami? No, hoy al Inter de Miami. Bien. Obviamente que por Messi, bueno, todas las cuestiones que uno ya lo sabe. En cualquier otra época de la vida. Claro. No es ni se pregunta. Hubiera sido quizá el de Milán. Ni se pregunta, vamos. ¿Bielsa o Guardiola? Uy, qué difícil. Qué difícil. Difícil porque los dos, me gustan mucho los dos. Es muy difícil y la verdad quedarme con uno. La verdad que me cuesta quedarme con los Andrila. ¿De quién sacaste más, Diego? ¿De quién sacaste más? ¿En quién te reflejaste más? No, es que la verdad, Turco, admiro un poco de todo, ¿no? Es solamente de esos dos. Hay un montón de entrenadores. Klopp, Emery, el Cholo, Pochettino, el Muñeco. Hay un montón a los que uno admira y más allá de lo que se lee y de los videos que miramos inconscientemente, como dijo en alguna oportunidad Guardiola, nos vivimos robando ideas y pensamientos, ¿no? Que nos sirven después como soluciones para los partidos. Seguro que sí. Está muy bien. Presta atención a esta pregunta, Diego. Lucas Rodríguez, Santi Rodríguez o Gregorio Rodríguez. Y se fue Axel. Claro, se te fue uno. Se te fue uno porque ya tenías el equipo de fútbol 5, ahí tenías los Rodríguez, el fútbol club. Y según para qué situación del partido elegimos a uno de los tres. Si no tenemos que defender elegimos a Lucas. Claro. Digamos que crear un poquito más elegimos a Santi y si así hay que definir el partido elegimos a Grego. Bien, bien técnica la respuesta. Claro que sí. ¿Qué gerente deportivo es más fachero? ¿Becan o Bessone? No, Bessone. Más fachero y más cabezón, Bessone. No es tan cabezón. No es cabezón. Es proporcionado el muchacho. Lo que pasa es que con las canas, ¿viste que se ha pintado? Es coqueto. Sí, sí, claro. Es coqueto. Se ha teñido las canas y parece que tuviera más cabeza, pero no es tan cabezón. Es coqueto, es coqueto, coqueto. Es metrosexual, Federico. Es un poquito metrosexual. Sí, bien. Vamos con Bessone. Mirá que tiene facha, Bessone, ¿eh? Y lo mismo Fede le pasa el trapo. Muy bien. Cuando hay que quedar bien, hay que quedar bien. Hay que quedar bien con lo que tenemos cerca. Más vale. ¿De qué película serías el protagonista? Gladiador, Top Gun o qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer en la despedida de soldados? Claro, en Las Vegas. ¿Qué pasó el domingo? Sería la pregunta, pero no vamos a remover la herida, ya está. Claro. Viremos para adelante. Top Gun. Top Gun. Sí, Top Gun. Ajá. ¿La viste cuando eras chico? ¿Viste la primera? No digo que ahora seas viejo, pero somos más o menos de la misma edad. ¿O fuiste a ver ahora la nueva versión? La primera la vi cuatro mil veces y creo que vi la otra, no me acuerdo. Es un desastre con la película, pero creo que la vi la otra de nuevo. ¿Y por qué tantas veces te gustan los aviones, te gustó la temática, el actor? No, porque son películas históricas. Claro. Top Gun, los Rocky, los Rambo. Yo sé que soy medio desastre, soy madre de mirar las películas que ya vi, que las nuevas, entonces es una película que se vio, o por lo menos que yo la vi muchísimas veces. Entonces es que me pasa lo mismo que a Diego Dabove, estoy viendo una película y en vez de ver una nueva me pongo a ver una que ya vi. ¿Que ya vio? Sí. Pero ¿cómo puede ser? Hay que ayornarse. A Rocky V la vi como diez veces ya, más. miren que las plataformas tienen un millón de películas para ver nuevas. Me atraen más las que ya vi que la nueva. Comparto con el técnico del instituto. Bueno, vamos con la próxima. ¿Qué celebridad te gustaría que fuera a ver un partido de instituto? Leo DiCaprio, Lebron James o Selena Gomez? Lebron James. Sí, obvio. Es picante Lebron. Obvio, de una. Estuvo viéndolo ahora en Los Ángeles, ¿no? Sí, sí. Y estuvo Jimmy Butler también. Estuvo plagado de celebridades. ¿Te gusta la NBA, Diego? Me gusta, sí, me gusta la NBA y me gusta el básquet también. No creo que entienda demasiado. El otro día estuve tomando un café con Luca Vitoriano. Y el básquet es un deporte que me gusta y admiro a los entrenadores de básquet porque considero que son gente extremadamente preparada para su profesión. Así que en un juego donde tiene que estar variando y estando muy atento a cada situación táctica dentro del partido para ir modificando. Ellos encima teniendo la posibilidad con el tema del minuto y de la entrada y salida de jugadores y la verdad que es un deporte que me gusta mucho. Prepárate porque ya en octubre vuelve a jugar al instituto en la liga ahí en el Ángel Sandrín que es una caldera donde le corta el cogote a todo el mundo. Y ojo con Victoriano que juega muy bien al fútbol. Por lo menos eso fue lo que nos dijo. Mandamos un beso grande a Luca, sí, claro. Él nos dijo que juega bien al fútbol. Así que por ahí fíjate. Bueno, bueno, ahí estuvimos charlando un ratito y sí, estamos expectando, también preguntando bastante cómo va el armado del plantel, cuándo arranca la liga porque obviamente queremos estar presente ahí y apoyar a nuestro lado. acompañando, ¿no? Sí, por supuesto. Acompañando. Un club. Claro que sí. Un club, instituto de un club que tiene de todo. Tiene que ser. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué actor sería el protagonista de la película de tu vida? Harrison Ford, Adam Sandler o Johnny Depp? Uf, Harrison Ford. Sí. Harrison Ford. Sí. Quiero decir que esta opción la eligió Nahum. A mí me parece que lo veo un poco grande a Harrison Ford para interpretar a Adam Ford. Me da la onda, me da la onda. Me da la onda así serio, recio. Un Indiana Jones, un Indiana Jones, un Han Solo. Aguante, aguante Harrison Ford. Aguante Harrison Ford. Vamos con Harrison Ford. Sí, señor. Vamos todavía. Y la última, el clásico con Talleres o el clásico con Belgrano. No, con los dos. Los dos. Los dos, ¿verdad? Los dos. Por lo menos yo en lo personal lo tomo de la misma manera, con la misma motivación y la misma adrenalina y la misma expectativa. Bien. Pasó muy bien, Diego Dabove, el pinón del programa. Excelente. Está Manu, el productor de los chicos de Meridiano, que es hincha de instituto, haciéndole la barra a Diego Dabove. Manu Mondino. Tiene mucha, tiene mucha. Tiene barra acá. Manu Mondino, ¿no? Sí, claro que sí. Hincha de instituto, Manu, ¿no? Sí, me dices. Somos mayoría acá, porque soy hincha de la gloria también. Sandrita también es de instituto. Es una cosa media rara el instituto y el racing de Córdoba, pero bueno, hoy tiene que quedar bien con vos, es hincha de instituto. Claro. Me queda bien. A Diego Pozo le voy a decir lo que yo. A Diego Pozo, tú tocas, yo le voy a decir hincha, racing, e ilícito. Bien, nos vamos al corte y nos queda la parte final ya contigo Dabove. Saludarlo, hablando de tipo futbolero, Daniel Passerini, intendente electo de Córdoba y la gente del Consejo Liberante. Claro que sí, te mostramos las acciones del Consejo Liberante en la semana, míralas. Desde el Consejo Liberante acompañamos las infancias, mejoramos las escuelas y la calidad educativa, equipamos centros de salud, restauramos parques y plazas, tomamos decisiones para ampliar derechos y mejorar la vida de nuestros vecinitos. Consejo Liberante de Córdoba con diálogo por los consensos para vivir mejor. En Córdoba, adjudicar 8.000 terrenos lo tengo, vale. Estas familias comenzaron a construir su vivienda. Hacemos gobierno de la provincia de Córdoba. Casa Criolla, comidas típicas y las mejores en paradas de Córdoba. Ahora también en Poeta Lugones, en Monseñor Pablo Cabrera 4.359 y en todas sus direcciones Locro, Humita, toda la variedad de empanadas en Casa Criolla. Costumbres Argentina. Bienvenidos, guardianes, al Parque de la Biodiversidad. Un parque reconvertido en el mayor centro de rescate animal del país. Un lugar que prioriza el cuidado, bienestar y sensibilización de las especies. Y lo mejor será un espacio para la educación y concientización ambiental. Vení, recorré, descubrí y aprendé en el Parque de la Biodiversidad. Ente Municipal Bio Córdoba. Córdoba capital. Cada día mejor. La campaña de abonos para la segunda mitad del 2023 ya está en marcha. Tramita el tuyo en la sede social desde la app o en belgranosocios.com y asegura tu lugar en Alberti para los 10 partidos finales de la temporada. El sistema de prioridades y toda la info de la campaña se encuentra disponible en las redes oficiales y el sitio web del club. Viví la fiesta gigante de cada encuentro en nuestra casa alentando al pirata en la liga profesional y en la copa de la liga. Siempre juntos y por mucho más Belgrano ¡Vamos! Tercer bloque de la cancha del living estamos con Diego Dabove ha pasado bárbaro el ping pong y le dije estamos de fiesta en fiesta porque Daniel Salivi nos invitó a las patronales de Mendiolasa por supuesto ahí estuvimos acompañando más vale fiestón Daniel Salivi intendente de Mendiolasa que terminó terminó un mes dedicado al festejo de las patronales con el día del niño incluido también hemos interrumpido un poco el relax fin de semana libre mejor dicho libre porque no juegan claro fecha FIFA se aprovecha te la pasás estudiando los partidos estudiando los próximos rivales ¿en algún momento te podés desconectar de lo que es el trabajo Diego? la verdad me cuesta me cuesta bastante lo hemos hablado en la semana creo que es un fin de semana nosotros casi no hemos parado y me parece que es un fin de semana donde los chicos necesitan de descomprimir un poco de estar con la familia seguramente cada uno viaje a su pueblo a su ciudad o venga gente a visitarlos pero me parece un fin de semana para descomprimir un poco después nosotros como cuerpo técnico nos cuesta más allá de que nos juntemos que vengan amigos que venga la familia estamos todo el tiempo o conectados con el grupo de WhatsApp o con la compu acá arriba de la mesa siempre mirando o repasando todo algo pero creo que en general por la relación que tengo con la mayoría de los cuerpos técnicos somos todos iguales te cuesta mucho el desconectarte y aparte tener la posibilidad de trabajar de lo que a uno le gusta de lo que a uno le apasiona más allá de que obviamente se gana y se pierde en esto el tener la posibilidad de todos los días levantarnos ir al club a entrenar y que es una profesión que te lleva mucho tiempo y que te quita tiempo de estar con los amigos de estar con la familia la disfruto muchísimo Diego cuando llegaste a Córdoba te tuviste que poner a trabajar inmediatamente después estuviste un poco más tranquilo ¿pudiste recorrer ya un poco la provincia otras localidades Carlos Paz Cierras Chicas nada en ese sentido es un desastre tuve dos años en Mendoza y no conocí nada soy más pero nada creo que fui a una bodega que me invitó de club a casa me quedo acá a ir a comer a algún lado así pero viene la familia y va la familia a recorrer pero ya saben que conmigo no cuentan para nada yo me quedo acá tranquilo en ese sentido no quiere decir que esté bien soy un desastre pero después la ciudad me encantó yo he venido muchas veces a jugar pero la verdad que me encantó para vivir la verdad que estamos bárbaros han tratado de maravilla desde que llegamos así que ojalá que podamos estar mucho tiempo acá Diego cuando pasaste por nuestro programa de radio tercer tiempo nos contaste que bueno te empezó a gustar el cuarteto ya lo adoptaste lo escuchas por ejemplo en la radio cuando vas a no sé a entrenar en el auto cuando te duchas por ahí viste que uno suele poner música más allá del vestuario sí lo tenemos en el vestuario lo pongo cuando llego ahí ni bien soy el primero que llega ahí a la oficina así que abro la compu y ya meto cuarteto y espero el resto del cuerpo técnico ahí con cuarteto sí porque nos gusta aparte nos gusta ya te levanta de temprano así que es muy lindo ¿y qué escuchas? la conga la mona Jiménez la conga es lo que más ponemos mira la conga es conguero mando un beso grande a los chicos de la conga soy conga es conguera Sandrita de la primera hora ahora se subieron muchos al barco Ulises lo ponemos bastante también porque allá me acuerdo que en Godoy Cruz estaba Javi Correa claro que los conocía mucho entonces nos ha escuchado bastante así que Ulises lo ponemos bastante qué plantita qué plantita qué ejemplar Javier Correa un delantero de aquello de un ser humano excepcional amigo nuestro claro cuántas veces he pasado por el programa miles y de tantos personajes que has tenido que has tenido en el fútbol te tocó alguno como Maravilla Martínez que rompe todos los estereotipos además es un goleador tremendo pero qué historia de vida Diego sí terrible la verdad muy bien pero llevo muchos años en el Tour 40 así que he tenido la posibilidad de cruzarme con gente espectacular y con distintos personajes también y la verdad que lo de Maravilla no solamente lo que ha dado dentro del campo sino el día a día que tiene todo lo que se ve en el campo más allá de lo obviamente que el delantero cuando hace goles cuando más trasciende pero todo lo que le da el equipo es lo que se brinda en la semana no hay casualidad todo el momento que tiene gracias a Dios con un esfuerzo muy grande lo podemos seguir teniendo con nosotros porque seguramente era pretendido por un montón de clubes por el momento pero la verdad que me encontré con un delantero y una persona extraordinaria recién nombrabas que bueno que habías habías venido a jugar acá a Córdoba bueno de hecho en este campeonato te tocó ser rival de instituto cuando dirigías Huracán qué lástima que no se da la ley del ex en esto de los técnicos porque jugate contra argentinos contra Godoy Cruz contra Banfield contra Huracán también en Copa Argentina te tocó enfrentar a todos los equipos que pasaste ¿no? Sí lo que pasa que ya más allá de de la etapa ahora de entrenador que ya cumplí 6 años los 18 años anteriores como entrenador arquero ya pasé por 15 clubes 16 del fútbol argentino son un montón entonces semana a semana me voy encontrando con 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 presidente que tuve con utilero que tuve con cuerpo médico que tuve tuve otra vez muy lindo ahí lo de Banfe que vinieron todos los chicos a saludar el saludo previo con los dirigentes saludo después después uno puede ganar o perder pero lo que lo que se puede ir dejando en cada uno de los clubes desde lo humano por lo menos para mí es muy importante Diego para terminar el mensaje para los hinchas que les decimos todos creemos los de adentro y los de afuera que instituto está para más obvio no te estoy escribiendo el discurso pero lo quería decir lo quería decir durante el programa y me hiciste acordar pero bueno lógicamente los hinchas de instituto te quieren escuchar a vos Diego al hincha primero agradecimiento porque la verdad que desde que llevamos hemos sentido un respaldo y un respeto muy grande que es fundamental para uno que viene de afuera y más en el en el momento que llegamos que rápidamente había que que competir y que acomodar la situación y la verdad que el el respaldo y el respeto que nos han demostrado no solamente cuando jugamos de local sino también en la calle y después que que el equipo va a seguir transmitiendo y compitiendo de esta manera el otro día la bronca era esa que ganando terminamos el partido puntero que creemos que estamos parando un poquitito más ahora hay que revalidarlo el trabajo que se va viendo y la mejora que se va viendo partido a partido acá donde te relajás un poquitito el fútbol te acomoda en dos minutitos entonces hay que seguir con los dientes apretados pensando en crecer día a día y entrenamiento a entrenamiento como lo venimos haciendo y que se vea cada vez un instituto más competitivo Diego gracias por la comunicación y vamos el sábado 16 me van a matar enseguida me va a llamar Andrés Fasi pero bueno Miguel Cavatorta y toda la toda la trupe de talleres pero gracias por estar usted es instituto soy instituto es libre vamos el sábado 16 de agosto bueno muchísimo Diego muchas gracias Alita muchas gracias Turco un placer un abrazo grande para todos gracias gracias muy especiales porque hubo muchos momentos no fue tal vez el mejor pero tenía un compromiso con nosotros queremos tenerlo y estamos muy agradecidos por la charla y por tu generosidad Diego lo mejor para vos gracias muchísimas gracias buenas tardes buen fin de semana gracias Diego Dabob el DT de instituto de la cancha libre pero dirigió a muchos clubes porque se fue reciclando se fue reciclando como lo estamos haciendo en nuestra ciudad con Córdoba Obras y Servicios Córdoba está re linda porque estamos reciclando no se vayan porque del fútbol al básquetbol hablamos mucho de básquet hablamos de instituto en básquet vamos a hablar de Atenas también parte final del programa nos vamos a la tanda con Córdoba Obras y Servicios seguimos trabajando para cuidar cada rincón de nuestra ciudad a través del reciclado la recolección de residuos y la recuperación de espacios verdes estamos haciendo de Córdoba una re ciudad juntos seguimos poniendo a Córdoba de pie Córdoba Obras y Servicios Municipalidad de Córdoba Tecnored construye redes de telecomunicaciones que conectan al país somos integradores de tecnología óptica de vanguardia Tecnored es innovación desarrollo y futuro desde Córdoba para toda Latinoamérica Ordenamos para gestionar con una economía saneada gestionamos para hacer las obras que vos necesitabas descentralizamos para llevar el municipio más cerca de tu casa simplificamos para hacerte la vida más fácil modernizamos para que seas dueño de tu tiempo reciclamos para hacer una ciudad sostenible equipamos para priorizar el futuro arreglamos para agilizar tu día conectamos para integrar a todos los vecinos embellecemos para mejorar para mejorar tu calidad de vida iluminamos para que podamos sentirnos más seguros recuperamos para poner en valor nuestros lugares y seguimos gestionando para que tu ciudad esté cada día mejor Córdoba Capital cada día mejor gestión Martín Yarryora La Cocina de Facio Tradicional Marisquería en el corazón del Mercado Norte La Cocina de Facio Menúes diarios elaborados con productos seleccionados de Pescadería Facio siempre frescos y siempre especiales La Cocina de Facio Reservas al 446-1621 En Córdoba entregar 100.000 créditos del Banco de la Gente vale es el apoyo para quienes necesitaron salir adelante hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba La campaña de abonos para la segunda mitad del 2023 ya está en marcha Tramita el tuyo en la sede social desde la app o en belgranosocios.com y asegura tu lugar en Alverdi para los 10 partidos finales de la temporada El sistema de prioridades y toda la info de la campaña se encuentra disponible en las redes oficiales y el sitio web del club Viví la fiesta gigante de cada encuentro en nuestra casa alentando al pirata en la liga profesional y en la copa de la liga siempre juntos y por mucho más Belgrano ¡Vamos! En Articulación Provincia Municipio en Trabajo en Equipo aquí vas a encontrar Registro Civil Camerón Inclusive Junto a Mujer Oficina de Mediación Fuerza Militaria Actividades Deportivas Culturales Artísticas Vení a acercarte al CPC Capedin Entre todos Córdoba Capital Cada Día Mejor Seguimos en De la Cancha El Living Bueno, Diego Dabove que va a poner el quincho nosotros le vamos a devolver la gentileza y lo vamos a invitar a un lugar mágico del Mercado Norte Claro que sí a la cocina de Facio en el corazón del Mercado Norte los mejores platos de mariscos y pescados y también puedes llegarte a la cocina a la pescadería Facio y buscar tus cornalitos tus rabitas para preparar en casa Un beso grande a Mario y a Tucho Facio Incha de Instituto lo van a invitar a Diego Dabove al técnico de la gloria obviamente Hablamos mucho de básquet también Mucho, mucho con Diego De Lucas Victoriano de ir a ver a Instituto de Juan Manuel Cabagliato nos cruzamos de vereda para hablar de Atenas de nuestro Atenas que ya en octubre vuelve al ruedo con el gran desafío de recuperar el lugar que nunca tendría que haber perdido y estamos con uno de los jugadores que vino a hacerse cargo de este desafío Por primera vez en 12 años del programa lo voy a presentar con el nombre nada más Yo tengo la idea de cómo se pronuncia el apellido pero me gustaría que lo diga él Me lo imaginé Está Nicolás según Marcelo Chaijali Sí, ¿cómo se pronuncia? Y Gustavo Escarpeta nuestros compañeros del básquetbol surmiten Pero me parece que no están así Nico, querido refuerzo de Atenas aquí en la Cancha del Living bienvenido ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes ¿Cómo están? ¿Y? ¿Lo pronuncié bien? No, no Ni mal ni bien Digamos que esa es la más fácil pero en realidad es Surge Mitten Surge Mitten No es tan difícil No, no es tan difícil Parece más difícil pero no No es tan difícil Yo me imagino que te emita para las maestras en la escuela ¿Cómo te decían Nico Z porque pronunció tu apellido? Sí, no Nico Nico Todo el mundo Nico Nunca te hacían pasar frente Nunca te hacían pasar frente Es un desafío A ver, pase Sur No, no Que pase Álvarez Que pase Pérez Que pase Pérez Por ahí era una ventaja Claro Y además el último de la lista Siempre El problema era cuando se arrancaba de atrás para adelante Ay, sí, es verdad Eso es verdad Me ha pasado también porque tengo una de las últimas letras No, pero votan más al medio Sí, bueno pero cuando empezaban de atrás para adelante Ay, qué manera de sufrir Es cierto ¿Alcoli acá en Córdoba, Nico? Sí, a García Ford En Alta Córdoba Ajá Mirá vos Mirá vos Alta Córdoba Justo venimos de ahí Hay pica con Instituto, ¿no? Los últimos clásicos La rivalidad Más allá de la buena relación entre los clubes Pero la rivalidad deportiva en las últimas ligas se notó, Nico, ¿no? Y sí También por el hecho que había hacía muchos años que no había dos equipos de Córdoba en la Liga Nacional Entonces, bueno se formó esa rivalidad pero yo creo que más nada bien deportiva, digamos Nico Y ahora te tocó volver a Atenas tercera temporada ¿Y qué significa para vos? Bueno es el club en el que me formé como jugador y volver en esta situación que lamentablemente le toca vivir en el club es algo un desafío importante y lo tomo como cual hay que hacerse cargo trabajar entre todos y intentar que Atenas vuelva a estar donde siempre tuvo que estar no va a ser fácil va a ser un año largo pero los jugadores el cuerpo técnico y el club está haciendo vamos a hacer todo y se está haciendo todo para que eso pase una competencia difícil porque bueno ahí son muchos los equipos y todos van a querer ganarle al griego Nico Sí, sí el rival a vencer Sí, tal cual pero más allá de eso todos los equipos también se forman para ascender es una temporada especial porque va a estar Atenas pero yo por lo menos particularmente si estuviese en otro equipo haría más hincapié en querer ascender que ganarle a Atenas pero sí va a ser un plus que nos enfrenten a nosotros y lo tenemos que saber por eso mismo te digo va a ser muy duro pero tenemos el equipo necesario como para competir en gran mano Bueno fue un golpe al mentón que descendiera Atenas el más ganador de la Liga Nacional de cualquier modo era algo que se veía venir por las malas campañas de los últimos años y yo creo que ya decímelo vos yo creo que ya el luto ya fue hay que reenfocarse ¿ya están en eso de dar vuelta a la página? ¿qué notaste en el club Nico? Sí en el club la verdad que sí que están todos trabajando para lo mismo desde el primer día que llegué se notó eso que están todos muy enfocados los dirigentes el cuerpo técnico desde el primero al último que trabaja en el club está enfocado en eso por ahí la gente yo creo que sigue dolida y es entendible y como ya lo dije en otras notas tiene que entender la gente que los que estamos hoy acá no fuimos los responsables de lo que pasó entonces tratar de no cargar con eso porque seguramente va a haber momentos buenos momentos malos durante la temporada y por ahí que los jugadores no tengan que cargar con eso digamos que podamos estar tranquilos que la gente sepa que todos estamos acá por elección y sabemos a lo que vinimos que es intentar hacer ascender a Atenas y que vamos a dejar todo para eso vos sabés Nico que en la nota anterior con el técnico de instituto con Diego charlamos un poquito de todo y entre ellos salió el tema de la música de los temas musicales que se escuchan en el vestuario yo pensé que los TikTok de Victoria además que de eso también ya vamos a estar hablando bueno es obvio que en los vestuarios de los equipos de fútbol se escucha mucho el cuarteto y la cumbia y en el caso de los equipos de básquet ¿qué se escucha? no lo mismo lo mismo siempre por algo variando quién pone música y esas cosas pero varía no hay algo predeterminado siempre va cambiando ¿y a vos qué estilo musical te gusta? y soy escucha mucho cuarteto ah mira cumbia no mucho más cuarteto que otra cosa pensé que era de otro palo sí yo también del palo del rock veo un tatuaje ahí no lo alcanzo a distinguir mucho el del brazo tengo un par pero tatuaje que uno se hace de chico sin sentido alguno no quiero no aclare que oscurece está muy bien ¿qué tal el equipo que se va armando? porque primero hay que armar un grupo para que haya un plantel fuerte y a partir de ahí un equipo con pretensiones nos decían los especialistas compañeros de trabajo Gustavo Scarpeta que han armado un equipo con gente de experiencia de temple bueno vos sos el subcapitán van a tener que demostrar carácter por esto que te decía Sandra van a ir a muchos lugares donde Atenas es un nombre es una vaca sagrada para muchos lugares donde van a ir a jugar sí el nombre se armó un muy buen equipo o un muy buen grupo ahora que forma un equipo que es la parte más difícil por suerte se armó un gran grupo humano también y eso se hace más fácil para trabajar en día a día los chicos del club tienen muy buen nivel entonces pueden aportar buenos minutos que eso sirve mucho para alargar el equipo y bueno de ahora quedan los más grandes que se apoyen lo más grande los momentos por ahí más difíciles tomar las responsabilidades pero yo creo que va a ser un gran año bueno dijimos lo que por ahí era lo complicado es la presión por volver rápido a la liga que todos te van a querer ganar pero no olvidemos la parte buena jugar en Atenas te da un plus Nico es que es tal cual por lo que todos estoy seguro por lo que todos decidieron ganar por esa por esa linda presión de tener esta posibilidad de lograr el ascenso y de jugar en Atenas después lamentablemente es un torneo muy difícil que haciendo uno solo pero que vamos a competir y vamos a llegar lejos no tengo duda porque los jugadores y el equipo está para eso después ojalá cuando termine la temporada podamos decir que lo logramos claro ¿quiénes son los rivales a vencer? calculás vos Nico porque bueno son muchos los equipos de Córdoba que tienen protagonismo San Isidro Barrio Parque Ameguino que llegó a la final y aparte ¿a quién ves como los equipos que se van a candidatear Nico? yo creo que la zona norte esos tres que mencionaste son fuertes y después hay equipos que por ahí en nombres no son tan fuertes pero de local se complica ir a jugar de visitante entonces en la zona sur no conozco mucho cómo se estuvieron armando los equipos pero pero tenés seis, siete equipos ocho muy bien armados entonces es difícil por ahí lo bueno que la zona sur no te cruza hasta una hipotética final pero pero bueno no tenemos que pensar en eso hay que ganarle a todos o tratar de llegar lo mejor posible al playoff y ahí empezar con el que te cruce lo tenés que eliminar Nico sos de usar mucho las redes te pregunto porque Lucas Victoria no el DT de instituto en básquet es tiktokero en tu caso es como que se estira ahora en el básquet viste usar mucho las plataformas no no, no la verdad que no no soy de subir muchas cosas así que no me van a ver haciendo tiktok no lo veo a Peyroni haciendo tiktok usted que el loro el loro de Atenas capaz que sí el loro es más más mediático el loro sí así que bueno no vamos por el loro de las redes entonces Nico acá bueno como somos todos amigos futboleros a muchos le quedó la pregunta ¿qué tal es para el fútbol Nicolás? Surchmistein a ver si lo dije bien tímidamente le salió un gran jugador de básquet para el fútbol no, no, no no me quiero agrandar pero me defiendo bastante me defiendo bastante bien ¿y en qué posición ahora por favor ¿en qué posición jugás? y por ahí el juego de 5 o de 9 depende depende de la cancha en la que juguemos el equipo con el que estés jugando pero lamentablemente en esta época no puedo jugar claramente porque estoy en temporada pero cuando estoy en receso se voy a jugar bastante muy amplio el abanico de 5 o de 9 este debe ser los que por ahí complicó el partido va y la agarra con la mano pero bueno no la agarra dentro del área que te va a cobrar pena el Nico Caribe gracias Nico gracias por la comunicación antes de cortar saludo a toda la banda mi amigo el negro peirón que es un fenómeno a toda la gente de Atenas que bueno queremos que pronto esté de vuelta en los primeros planos agradecer también por la nota si me costó el apellido de nuestro invitado imagínese el de Mirko Berjaclich ¿está bien dicho? es Mirko Berjaclich ¿no? o está mal yo lo conozco a Sebastián y siempre le dije Mirko así que nunca lo mencione pero le agradezco bueno el jefe de prensa y jefe de equipo saludo grande para él para Javier Seán y para toda la gente amiga que tenemos en el club y muchas gracias para vos y lo mejor lo mejor siempre gracias Nico bueno muchas gracias a ustedes saludos Nicolás dígalo usted ahí está me lo aprendí igual lo voy a pronunciar mal es de origen alemán pero bueno lo dejó clarito tiene que volver rápido a Atenas ojalá que sea pronto ojalá que sí nos vamos no estamos por ir pero antes de los resultados de la Liga Metropolitana del Sur está Las Estrellas A yo ya ni pregunto por las dudas ni pregunto tiene el teléfono de Dabove como técnico como le fue a Las Estrellas y a todos los equipos de la Liga Metropolitana del Sur se jugó la fecha 13 del torneo y Estrellas A perdió pero dignamente cayó 1 a 0 ante Dian Funes en el choque entre el campeón vigente y el puntero empataron con marcador en blanco Las Águilas y el taller Los Amigos goleó a Málaga 5 a 1 empataron la Sociedad y Talacasto 0 a 0 victoria de Yapeyú 3 a 1 contra Once Cajas Montich que está haciendo una gran campaña derrotó a Estrellas B por 1 a 0 tuvo fecha libre Paisandú el torneo es liderado por el taller con 34 unidades Yapeyú tiene 32 Paisandú tercero con 30 los resultados de la Liga Metropolitana del Sur Un saludo a Cristian Pino que va a tener corazón partido en el clásico jugó en el instituto en talleres así que bueno Claro que sí y a toda la gente de la Liga Metropolitana del Sur está que arde el campeonato y está que arde para mañana tercer tiempo Ay ya tenemos notas programadas porque el sábado pasado fue re contra re internacional De todo y mañana También Así que de 13 a 17 te esperamos por la pulsa 95.1 FM y nos vamos A usted la veo el próximo viernes Claro que sí hasta la semana que viene gracias por estar Gracias En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país Telecom potenciamos tus ganas de avanzar